Bueno, Iván, justamente ha pasado premio soberano, hay muchos temas que la gente está molesta todavía, está tuya sin merecidas. Tú con tanto tiempo dentro del negocio del entretenimiento, ¿qué entiendes tú que debe de cambiar a Croarte? ¿Qué remozamiento, qué consejo le daría para que sean unas votaciones mucho más justas? Mira, yo creo que uno siempre tiene que tener en la mente el espíritu de cambio, de reinvención. Hubo muchas cosas, hubo luces y hubo sombras. Yo creo que se debe determinar en base a qué tú evalúas. En el caso de los programas de televisión, contenidos, rating, alguien me decía, pero ustedes tienen unos ratings muy altos, pero no necesariamente por eso alguien debe de ganar, alguien debe de ganar por los contenidos, por la reinvención, por la innovación, por el impacto que genere. Pero también hay que ver si a Croarte tiene eso como criterio para seleccionar. Yo creo, y lo dije públicamente, que Milagro es una producción exquisita que yo la veo cada vez que yo puedo. Igual que María Cela, que también hace una gran producción. Y de extremo a extremo también tiene sus méritos. Pero uno tiene que ganar. Entonces, ¿cómo tú haces que uno se esfuerce más? Premiando cuando esa persona o ese programa se esfuerza un poquito más. Eso es lo que yo creo, que cuando tú diste un poquito más y no te premiaron, entonces tú lo piensas, tú dices, bueno, hay que seguir adelante, pero bueno. Y eso pasó quizás con algunos renglones. Yo creo que hay que revisar, evaluar en función de criterios que se sustenten en argumentos sólidos. Y eso va a ser más fuerte nuestra gran premiación, que yo digo y repito y reitero, que hay que protegerla, que hay que ser celoso con ella, porque es nuestro gran premio de la industria. Y uno tiene que ser celoso. Y las críticas que haga, que sean constructivas, para que mejoren. Una de las cosas que ha pasado con el show del mediodía es que te reinventas. Es que vives aportando, vamos a dejar un poquito la parte social, que ha sido tan positiva, pero te vives reinventando hasta con el mismo personal y la gente que te rodea. ¿Cómo haces eso para hacer el Bob Bonnie como mucha gente te ve? Hoy saliste en portada, hablando incluso de temas tan delicados como los beneficios económicos. Muy pocos se atreven a tocar y a profundizar sobre ese tema. Yo me atrevo a muchas cosas. Yo soy muy genuino, muy yo. Y yo también acepto las críticas. Ahora mismo nosotros vamos a reinventar. Viene escenografía nueva, viene línea gráfica. Pero no solo eso, porque hay gente que hace escenografía nueva y línea gráfica. Ajá, no, contenidos. Viene un reality nuevo de temporada, de junio a agosto, en las vacaciones. Pero inmediatamente en noviembre va a venir algo grande con el merengue, ¿no? Pero también viene un segmento de investigación. Vienen gente nueva, salen unas, entran otras. Vamos a reinventarnos, porque la gente quiere ver eso. Y yo no hago más cambios, porque quizás no tengo todos los recursos en mis manos. Porque a veces no solamente con ideas tú necesitas recursos. Pero la gente que espere esos cambios cíclicos que tenemos que hacerlo en el show del mediodía. Incluyendo talentos, Iván. ¿Qué tú haces con los talentos? Tú los vayos, se van. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer cambios en todas las áreas. Atrévete. Tú eres muy sagaz. Peligrosamente sagaz. Atrévete. Vamos a hacer cambios. Vienen cambios. Para mejorar. Claro. Y yo creo que si tú no lo haces, te quedas atrás. Por eso cuando yo me iba del show al mediodía, no es que yo era un genio. Es que no hacían los cambios. Yo vivo todos los días, pendiente a cada detalle. Estoy en el aire, estoy viendo en qué encuadre está. Cómo está el ritmo del programa. Con qué hay que impactar. Yo creo que ese, que me absorbe mucho, es lo que hace que el show al mediodía. Y yo espero por lo menos estar un año, un año y medio más ahí en el programa. ¿Y por qué te das tiempo? Yo no, eso no lo aguanta nadie. Yo no puedo. Yo vivo de la publicidad. Y realmente el programa diario me absorbe demasiado. Pero yo voy a cumplir los 50 años el año que viene. Con el show del mediodía. Pero bien, Iván. Pero bonitoso. Claro, claro. Pero tú pareces un bebé. Siempre joven. ¿Qué tú te aplicas? No, que no le hago daño a nadie. Ok. Que nunca he vivido con excesos. Que manejo el balance, el equilibrio. Sin ser un santo, yo lo que manejo es el equilibrio, el balance. Y eso me mantiene así. Y mi actitud ante la vida. Un segmento que nunca más regresaría al show del mediodía, ¿cuál sería? Un segmento de números y de cosas. Jamás. No. No volverías a repetir la experiencia. No, no cabe ahí. No es nada personal, pero no cabe. Gracias, Iván. Se te quiere y se te respeta. Sí, eres muy buena. Gracias.